Muy bien amigos de Ciudad Web, termina el partido, pérdida del equipo cartaginés en casa y tenemos unas aficionadas del equipo de Cartago que quieren compartir unas palabras con ustedes. Bueno, el partido está muy bien, pero en algunas ocasiones Cartago perdió una gran oportunidad de meter goles. Eso es una lástima, gracias a que Heredia ganó a eso. ¿Y usted espera que el equipo cartaginés remonte el marcador en el Estadio de Heredia? Sí. ¿Qué pronóstico de marcador tiene usted para el próximo partido, partido de vuelta en el Estadio de Heredia? El suficiente para ganar. Bueno, un mensaje para los aficionados y para los jugadores de Cartaginés. Ustedes pueden, suerte.